¿Por qué le es tonto a él? Todo, todo que están aquí me dicen que yo soy tonto Oye, él no es tonto, es de aquí Y tú no, porque tú antes andas con los pies, andas con la cabeza Tú eres tonto, yo me voy a ir No te vayas porque voy a quedar solo Vaya a quedar solo, vaya a quedar sotilo Y dale con sotilo ¿Se llama solo o sotilo? No, porque se llama sotilo No, porque es solo, no, sotilo No, yo me voy a ir y me decís que es solo, es sotilo Bueno ya, solo No, porque es sotilo Oye, ¿está ahí qué? ¿Qué? Te tengo que contar una historia Mira, anoche Fui a la plaza y me pillé un menso lobo Está durmiendo Se cayó Está roncando Levanta cabeza, mono Ay, entendió a tiro ¿Ustedes creen que yo soy mono? Mono no, gallina sí ¿Ustedes creen que yo soy gallina? Sí Pero, pero Yo me voy Ándate Ándate No, quédate Quédate ¿Cantemos una canción para que nosotros nos vamos? Ya, ¿qué tal si cantamos la canción esa que dice así? La colita es mía, es mía doctor La inyección No, 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 no ¿Otra vez? Ya, pero todo con la palmita Ya, arriba la palma Ya La colita es mía, es mía doctor La inyección No, no, no ¡Chao! Nuevamente la internacionalidad se apodera de nuestro escenario Las alumnas del octavo básico quisieron estar presentes también hoy día con un tema de Porto Seguro New Bank No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aplausos! 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 Todos estamos sentados. Y, como le quiera,ремita ¡Aplausos! 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 ¡Adiós! ¡Aplausos! ¡Comunicación! ¡Sin emoción! ¡Aplausos! 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 Siéntense... ...el que no hay nada... ...se sale. ¿De dónde es? ¡Aplausos! 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 ¡Que ven participar! ¡en la huelga! ¡Aplausos! ¡Mamá! ¡Guardausos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Habas! ¡Na la el especial! ¡Nada del especial! Los alumnos de la escuela de Ayermoso tienen que tirar la cuerda. ¡Fuera! 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 ¡Fu Buen locutor Pablito Ustedes del Liceo y seis de San Miguel. Preparados de San Pedro. Ustedes del Liceo y seis de San Pedro. Ustedes del Liceo y seis de San Pedro. Ustedes del Liceo y seis de San Miguel. Ustedes del Liceo y seis de San Miguel. Ustedes del Liceo y seis de San Miguel.